El Domingo de la Noche pero no estamos acá a hacer el campamento, nosotros nosotros tenemos que tener la música siempre, nosotros hemos sido varios pasos acá en Lima, y de hecho que la pasión que nos lleva es que cada grupo que viene está delante de ellos, desde otro día hemos tomado nuestras formaciones y ha venido en el riego anterior, y ya es nada, estamos cerrando en el concierto de la Cure, ya estamos pendientes de la gira, también soy administrador de una página que toma Cure Perú, un punto más de una cura, y ahí está con unos amigos, estamos colgando las últimas organizaciones de la gira acá en Sudamérica, Río, Sao Paulo, la Selección, y ayer ha sido por los años, estamos esperando a que venga el día el concierto, el sentimiento. ¿Cómo aún te estás organizando para acampar aquí? Bueno, lo que sí parece que nosotros es que venimos a acampar y de alguna manera nos ayuda que somos profesionales en el riego cultural, y nos vamos formando, venimos, uno viene, es un momento, y bueno, no podemos estar acá todo el tiempo, obviamente, y bueno, lo que tienes en buena, bueno, sí, hay más tiempo, entonces así nos realizamos, así que nos vamos a ir, que cuide y todo lo demás. ¿Desde hace cuánto estás escuchando a Cure? Yo, uh, desde los 80, más o menos, en el 80, comienzo en el 90, ¿no? Me reconozco el arreglo doble 9, que está en el 79, ¿no? Entonces, éramos full doble 9, al menos yo, y he hecho que habíamos escuchado conozco los fines de activo, ¿no? Entonces, doble 9 es la que realmente nos ha siempre informado de toda esta música, ¿no? Desde el 80, 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 el 80. Y ahí hemos seguido de activo, y hemos seguido de activo. ¿Qué es lo que esperas del concierto? Bueno, de hecho que el sentimiento es grande porque ver a un icono de la música es importante, ¿no? Y más allá de los sentimientos personales que cada uno tenga para los temas de cada canción, eso es lo que nosotros tenemos. Ya sabemos la cantidad de canciones. Ya conocemos el Zeldis, que es brutal, ¿no? Tocan muchas canciones emblemáticas, muchas canciones comerciales, y algunas particulares de Robert, ¿no? Y nada, esperando a que sea un porciento espectacular, como lo de los años. ¿Qué canciones esperas con más ansiedad? Bueno, este... Obviamente a lo largo de la carrera de Acure, uno podría decir que las primeras etapas de los primeros años de Acure, digamos, son las más emblemáticas, ¿no? Las más viscerales, las quizás un poco más oscuras, ¿no? Son canciones, ¿no? Ahí estamos viendo Play for Two Game, The Forest, ¿no? Después el tema del CD de Disintegration, de Passionation Street, ¿no? Muchas canciones de ese tipo que son muy buenas, y también las conocidas, ¿por qué no? O sea, Don't Cry, Between Days... Igual son emblemáticas, la pasada es que son un poco más comerciales, ¿no? O sea, hay una gama de canciones que... Cada canción nos va a subir a un pico alto, nos va a bajar y nos va a ir subiendo. O sea, va a estar bien, bien intenso. Ah, bueno, a Cure fans, un saludo a toda la gente, y bueno, a la verdad, a todo el mundo, seguro que aún no ha gozado el concierto, igual que el concierto. Es muy excelente. Así que... Gracias, eh.